Vuelves cuando quieres No puede ser que vuelva a caer Partes en mi mente solo invade El sentimiento de no volverte a ver No quiero estar aquí Dime si te quedas o te vas Te has ido tantas veces, ya no las puedo contar Dime si te quedas o te vas No puedo más Dime ya Si te quedas o te vas Te quedas o te vas Si te quedas o te vas De que te quedas o te vas No puedo más Quiero arrancar tu voz de mi soñar Y es que siempre estoy aquí Esperándote para vivir Pero hoy voy a pensar en mí Solo yo lo permití No quiero estar aquí Dime si te quedas o te vas Te has ido tantas veces, ya no las puedo contar Dime si te quedas o te vas No puedo más Dime ya Hoy Pierdes el poder De aparecer De aparecer Hoy Es la última vez Que te veré Dime si te quedas o te vas Te has ido tantas veces, ya no las puedo contar Dime si te quedas o te vas No puedo más Dime ya Si te quedas o te vas Si te quedas o te vas ¿De qué vas o te vas? Dime si te vas a quedar Dime, dime, dime si te vas a quedar ¿De qué vas o te vas? ¿Vuelves?